Hola, buenas tardes. Estamos acá desde el Club Cazadores Pozo del Molle. Se está realizando la segunda fecha del Torneo Amistad. Torneo Amistad Zona Centro. El Club Pozo del Molle pertenece a la Zona Centro porque es un zonal a nivel nacional. Hay Zona Sur y Zona Norte. Así que bueno, se está diputando la segunda fecha recién. Bueno, con algunos protocolos que tuvimos que cumplir. El Club, con todo esto de COVID, que cada vez estamos más complicados. Bueno, el Club tuvo que tomar varios recaudos y preparar el Club para realizar un torneo de esto debido a todo el protocolo que se exige. Por más que es un torneo al aire libre, es un torneo individual. Pero bueno, hay que tener todas las medidas de seguridad. Así que bueno, la verdad que bueno, tuve una concurrencia muy importante de tiradores. A pesar de esto de COVID, que mucha gente está complicada, que no ha podido salir. Pero bueno, nos ha visitado mucha gente, muchos tiradores de toda la provincia de Córdoba. Bueno, un torneo se realiza a nueve hélices. Todo tirador tira a nueve hélices. Bueno, también tuvimos un torneo el día sábado, disputándose la Copa Supertino de Hermanos. Una Copa que tiene una trayectoria para el Club Casado del Pozo del Mollo importante. Porque esa Copa se inició, se empezó a tirar en 1974. Es una Copa Challenge que se disputa hace años. Y bueno, eso se tiró el día sábado. También con un marco de gente muy importante. Y bueno, hoy domingo, disculpen, estamos ya disputando el torneo, la segunda fecha del torneo Amistad. ¡Gracias!